¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una conversación especial que se transmite a través de nuestras multiplataformas en Millennium Multimedios. A poco más de una semana de la toma de protesta, después de tantos años, de tantos caminos recorridos, de tantos buenos y malos momentos, pues aquí está con nosotros el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien será, como le digo en los próximos días, presidente de la República. ¿Cómo está, Andrés Manuel? ¿Y cómo se siente? Muy bien, muy bien. Después de haber logrado este triunfo el 1 de junio. Y muchas gracias, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Sí. Entre otros temas, vamos a hablar, por supuesto, de la consulta, que ya es este fin de semana, sábado y domingo. La consulta que vamos a ver en pantalla en un momento más, con los 10 programas prioritarios de su gobierno, 10 programas, Andrés Manuel, con los que quiere marcar su administración de manera positiva. El Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, plantar árboles frutales, pensión a adultos mayores, darle al doble y garantizarla, un programa de jóvenes construyendo el futuro, becar a todos los estudiantes, pensionar a un millón de personas con discapacidad, atención médica en quien no tenga servicios de salud y acceso a Internet. Nadie podría decir que no, prácticamente. ¿Por qué saldríamos a votar sábado y domingo? Le voy a decir a Andrés Manuel, le hablo de usted, no digo presidente todavía. Sí, no, no, Andrés Manuel. ¿Por qué tendríamos que salir a votar el sábado y el domingo? Bueno, porque hay que participar, es muy importante la democracia participativa, estoy insistiendo mucho en eso. Un escritor no debe de repetirse, un buen escritor, un dirigente político tiene que repetir y repetir. Es pedagogía, es informar, orientar, concientizar, esa es la labor. Entonces, creo yo que no es inútil el hablar de que existe la democracia representativa y existe también la democracia participativa. Entonces, que no nos debemos de quedar, que no se agota la democracia solo en las elecciones. Así es. Que tenemos que participar los ciudadanos todo el tiempo, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que no debe de haber divorcio entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora, el pueblo no puede equivocarse, podemos equivocarnos. Mire que en el pasado la hemos regado en varias ocasiones, eligiendo a malos gobernantes. Se equivocan menos los ciudadanos. O sea, es mejor la opinión de muchos que la decisión de un solo hombre o de una sola mujer, o de un grupo o de un partido. Es muy importante recoger los sentimientos de la gente, el punto de vista de los ciudadanos. Yo no quiero entrar en la polémica esta de si la consulta es legal, si no es legal. Creo que ya se agotó lo suficiente. Entiendo que usted va a plantear ya una reforma al artículo 35 de la Constitución para que a partir de las próximas elecciones federales la consulta la hagan las autoridades que corresponden. Esta es la última, la del Tren Maya y los otros nueve programas prioritarios a la que vamos en estas circunstancias. Invito a participar el sábado y el domingo. ¿Por qué? Los invito y estoy asistiendo a entrevistas como esta, no solo por la consulta, sino para informar, para garantizar el derecho a la información. Los ciudadanos tienen ese derecho, estar informados. Y nosotros tenemos la obligación de informar. Bueno, pero en especial nos interesa que la gente esté enterada de que se va a llevar a cabo esta consulta para que tengamos una buena participación. Si no, nadie se entera y de repente van a ver en un parque... Es poco representativo, ¿verdad? Sí, es una mesa y no van a saber de qué se trata. Entonces, queremos que la gente participe, se involucre, conozca el porqué de estos proyectos y que decida, sí o no, para que tengamos más legitimidad, más fortaleza. Y cuando se vayan a hacer estos proyectos, no solo se cuente con el respaldo de la votación del día primero de julio, porque votaron por mí, pero también votaron por el programa, por lo que yo planteé. Todo esto lo propuse. Entonces, pero no sabe más reafirmar. Refrendar. Ahora, digamos que gane el sí, ¿no? Hay quienes dicen, algunos de los analistas, 99% de posibilidades de que gane el sí. Vamos a partir de ahí. ¿Cuánto dinero va a necesitar el presidente de la República para llevar a cabo estos 10 programas prioritarios? En total, ¿cuál es la suma del... Son esos 10 y otros más. Más que... Iba a ser... Muy largo. Muy largo, sí. Es muy extenso todo el programa. Eso lo voy a dar a conocer en el Zócalo. ¿El sábado? El sábado, el día primero. Yo tomo posición como presidente de la República. Me ponen la banda, protesto en el Congreso, en la mañana. Y por la tarde hay un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Me entregan los pueblos originarios, los pueblos indígenas, el bastón de mando. Y ahí doy a conocer puntualmente todo el programa. Bueno, para estos 10 proyectos y otros más, alrededor de 500 mil millones de pesos. ¿Cómo vamos a obtener ese dinero? La cifra mágica que hemos escuchado desde la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Este tema de ahorros por la corrupción. Así es, así es. La fórmula es acabar con la corrupción para liberar fondos y poder financiar estas acciones. La corrupción hay que acabarla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se fuga, que se va por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos va a permitir financiar estos proyectos. Ahora, yo estoy segura, Andrés Manuel López Obrador, que usted no se echaría la soga al cuello, ¿no? Si dicen los analistas, no le va a alcanzar el dinero, no hay forma de que llegue. Yo no creo que usted lo esté haciendo tan público, tan contundente como para no tener dinero. O sea, ¿usted está seguro que le va a alcanzar y que nos va a hacer? Sí, estoy haciendo ahora precisamente el presupuesto para el año próximo. Lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos hasta el día 15 de diciembre para presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, la ley de ingresos al Congreso. En el caso del presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo. No tiene que ver en esto la Cámara de Senadores, es la Cámara de Diputados. Pero ya estamos preparando... No tiene duda, le va a alcanzar el dinero. Me va a alcanzar. Para hacer esto y otros proyectos. Y es importante decirlo, porque hay mucha desinformación, los que no nos ven con buenos ojos. Hay cierta suspicacia. Sí, 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 sí. Inventan cosas. No vamos a aumentar impuestos, en términos reales. ¿Deuda? No van a haber impuestos nuevos. No va a crecer la deuda pública. No vamos a endeudar al país. No van a haber gasolinazos. La fórmula es sencilla. Acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. Es decir, que no haya lujos en el gobierno. Que sea un gobierno austero. Y el tiempo al tiempo. Sí. Digamos, tiempo al tiempo. Usted lo está diciendo con todas sus letras. Y ya lo veremos en uno, dos o tres años, cuando por cierto venga este tema de la revocación del mandato. Hay una parte, el Tren Maya, que ha sido el más polémico en esta consulta. Hay voces que aseguran que hay un daño ecológico. Yo no lo sé. Evidentemente no conozco el estudio de impacto ambiental. Hay comunidades indígenas en la península de Yucatán que dicen no vamos a aceptar los resultados y no queremos este proyecto. ¿Cómo se van a acercar con ellos? ¿Cómo los van a convencer? Ya se está haciendo. Es que... ¿Está desactivado ese tema? No, no, no. Porque siempre va a haber oposición. Y además nosotros aspiramos a que haya oposición. No queremos el pensamiento único, porque eso tiene que ver con la dictadura. Nosotros estamos construyendo una democracia. Y tiene que haber discrepancias y se tiene que garantizar el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Pero los que no nos quieren, los conservadores, exageran. Por eso es la consulta. ¿Para qué se adelantan? ¿Por qué adelantan? ¿No adelantan más bien la consulta antes de presentar el proyecto? ¿No se adelantó más bien la consulta antes de presentar? No, 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 no. La consulta va a servir para recoger la opinión de la gente. Entonces, si la mayoría dice se va a construir el Tren Maya, pues en la democracia es el pueblo el que manda. La mayoría es la que decide. Pero además aclaro una cosa. O sea, inventan. Son deshonestos. ¿Los conservadores? Los conservadores, sí. ¿Quiénes son? Y muy corruptos, ¿eh? Sí. Entonces, están muy molestos porque ya no van a poder seguir medrando, robando. ¿Pero por qué no querrían el Tren Maya, por ejemplo? Porque no quieren nada. No, no, porque lo que quieren... Es oponer por oponencia. No, sí, que fracasemos, que nos vaya mal. Es muy peligroso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un periódico, que no voy a decir su nombre por respeto, que yo llamo también con respeto, la prensa fifí. Cuando yo era jefe de gobierno, hicieron una campaña para que no construyéramos el segundo piso. En la Ciudad de México. Campaña abierta. O sea, que no hiciéramos nada. Para que quedáramos mal. Esa es mi interpretación. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente no quieren que nos vaya bien porque quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. Quieren el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Es mantener lo establecido, el statu quo. No ponen nerviosos a nadie. No ponen nerviosos a nadie como lo vimos en esta transición un poquito con los empresarios, un poquito con la bolsa, un poquito con todo. Entonces, son deshonestos. Se habla en el caso del tren Maya. Se va a afectar el medio ambiente. Ayer explicaba, y no está de más que lo vuelva a decir, el tren moderno, el tren Maya, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, y también va a haber un tren de pasajero, vamos a decir, con menos velocidad, normal, para la población en general. El tren moderno tiene que ver más con el turismo. Y va a haber también un tren de carga, porque nos hace falta llevar carga, sobre todo a Cancún, a la Riviera Maya, en donde hay mucho desarrollo económico, turístico. Y al mismo tiempo lo que queremos es que el turismo que llega a Cancún, que llega a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a Tulum, se introduzca a Campeche, a Chiapas, a Tabasco, y conozca el mundo maya, la zona arqueológica maya, que es una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Bueno, el tren se va a desplazar por la vía actual. Ya existe. Que ya existe. Pero desde la época del presidente Miguel Alemán se inauguró el ferrocarril del sureste. Entonces, existe esa vía abandonada. No se va a talar nada, no se van a abrir tiempos, nada. No se va a estetirar un árbol. De los 1.500 kilómetros, en 800 kilómetros, es por esa vía. Y el resto es por la carretera, que ya existe. Y en algunos casos, por el derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad, por donde van los postes, es la línea de energía eléctrica. Entonces, no hay afectación. O sea, está liberado el derecho de vía. Además, en toda esta región, a lo largo del paso del Tren Maya, en toda la trayectoria, se va a reforestar. Se van a sembrar alrededor de 100.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Es otro de los puntos que tiene acá. Entonces, que es parte también de un proyecto. Déjeme meter el acelerador. Sí. Porque sé que su tiempo es contado. Andrés Manuel López Obrador. Y al final, regresamos, si le parece, a la consulta. Pero déjeme redondear algunos temas que se han puesto muy calientes en esta etapa de transición, que nos ha mantenido muy ocupados, en debates constantes. Es sin lugar dado dudas, una nueva forma de hacer gobierno. Espero, esperamos que sea una nueva forma de hacer gobierno, que no está exenta de polémicas. Usted ya ha hablado, ha detallado algunos de sus programas, de sus proyectos, en otros espacios. Yo quisiera que redondeáramos algunos. Los dos grandes temas de los mexicanos, seguridad y corrupción. Es lo que más nos preocupa. Y se ha leído que hay una especie de contradicción entre lo prometido y lo propuesto. Pero estamos aquí para clarificarlo. Empezando por la Guardia Nacional. Hay una explicación que usted ha dado, que me parece amplia, de su parte, de parte de su equipo. Hay una iniciativa en el Congreso. Hay muchas voces en contra. Algunas voces en contra. Yo le pregunto, Andrés Manuel López Obrador, ¿la decisión de la Guardia Nacional es irreversible? Va a depender de lo que decida la gente, porque también lo vamos a consultar. Pero la siguiente consulta sería 2021. Y ya hoy hay una iniciativa en el Congreso. Sí, pero si hay una iniciativa en el Congreso. Mira, Azucena, te voy a dar una primicia. A ver. Escucho con atención. Es muy probable que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo. ¿El 21 de marzo? ¿Bajo las condiciones del aeropuerto Tren Maya, 21 de marzo Guardia Nacional? 21 de marzo, ya. Yo espero que esté reformado el artículo 35. y la propuesta que voy a hacer es que para entonces el INE pueda llevar a cabo esa... ¿Que no tenga que ser concurrente con una elección federal? ¿Va a ser una de las modificaciones? Sí. O sea, no, no, no. Es que es una consulta. O sea, el artículo 35 se va a modificar en dos sentidos. Vamos a aclararlo. para que se quiten candados, ¿sí? Se facilite a los ciudadanos el poder solicitar la celebración de consultas. Sí. Porque ahora está muy complicado. Muy complicado. O sea, necesitas como... Dice el 2% de la lista nominal. De la lista nominal. ¿Usted lo quiere cambiar a...? Al 1. Al 1%, que significa más o menos un millón. Como 800 mil. 800 mil. 800 mil ciudadanos. Eso por ahí. Lo más complicado es que se establece que si la consulta tiene que ver con los ingresos del gobierno, con los posibles ingresos del gobierno, que tenga que ver con la hacienda pública, ya no aplica. Es decir, no se autoriza. Entonces, todo eso lo vamos a quitar. Si le apaga el gobierno, no se autoriza. Eso es. No solo eso, sí. Por ejemplo, hay una consulta como se solicitó para la reforma energética. Argumentaron de que se podía afectar el ingreso del gobierno y no se autorizó. Y la otra reforma del 35 es para la revocación del mandato. Esa es una reforma para que, en mi caso, a mediados del 2021, en las elecciones intermedias, se le pregunte a la gente, la consulta es, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Bien, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es democracia participativa. Pero a lo que me estoy refiriendo en el caso de la Guardia Nacional es que el 21 de marzo... El 21 de marzo con el artículo 35 reformado... Reformado. Yo quisiera que los ciudadanos, después de escuchar mis puntos de vista y los puntos de vista de todos, de los opositores, de los que se oponen, sí. Estos diálogos de decisión. Sí, sí, sí. Se tome una decisión. Decidan ya sobre la Guardia Nacional. Oiga, ¿y ya habló con el Congreso para este tema de la iniciativa de que lo pasen rápido, de que se hagan las manifestaciones, Ya están, ya en el Congreso se está haciendo la propuesta de ley. No tarda mucho en aprobarse y si hay voluntad se puede lograr. Se va a lograr con el INE. Sí, sí, como tiene que ser, con el INE y por una elección limpia, libre. Con metodología, con ciertas... No quiere decir, claro, como dice a los abogados, es aceptando sin conceder de que las consultas que estamos haciendo sin el INE sean falsas. Porque nosotros... Pero es importante, ¿no? Es importante entrar en este tema del marco. Sí, darle la formalidad. En esta misma consulta, Andrés Manuel López Obrador va a incluir esta que fraseó ayer. Usted había dicho, déjenme, me voy a brincar a otro tema, pero me importa definir este tema de la consulta que qué bueno que lo adelanta. Usted dijo, borró ni cuenta nueva en el caso del tema de la corrupción, luego mencionó con Ciro Gómez Leiva que lo que los ciudadanos dijeran, luego ayer dejó con Carmen Aristegui que iba a dar una consulta sobre el tema de corrupción. Y fraseó una pregunta, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga archivos expiatorios, se revisen responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿También va esa pregunta? Sí. ¿Vinero de marzo? Sería importantísimo que el día 21 de marzo que inicia la primavera que es el natalicio del presidente Juárez podamos hacer las dos. 21 de marzo que estuvo en el debate de Milenio, por cierto. Sí, sí. Bonita fecha. Se puedan hacer las dos preguntas. ¿Deslizó una tercera? Una tercera es el caso del Consejo Empresarial. De los empresarios que también, pero no habría ningún problema en incluirlo. Pero las dos realmente de fondo serían sobre la Guardia Nacional y esta... La pregunta sería Andrés Manuel de Guardia Nacional. Está proponiendo el presidente de la República que se integre la policía militar, la policía naval, la policía federal y se constituya una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. ¿Estás de acuerdo o no? Sí o no. Sí o no. Ahí también ya entra en la definición de la pregunta otros elementos, ¿verdad? Porque es otro tipo de consulta. Sí, está bien. Y entonces la pregunta estamos parafraseando. Sí, parafraseando. Parafraseando. Va a haber una instancia que es la que va a elaborar la pregunta, que va a establecer la pregunta, que tiene que ser una pregunta, vamos a decir, sí, sí, totalmente imparcial, pero clara. y yo sí quiero que se ponga que es una propuesta del presidente y porque yo voy a defender las dos propuestas. La otra pregunta es por lo siguiente, que es muy interesante. Hay la costumbre en todo este periodo, se ha aplicado el que se juzga a algunos funcionarios por corrupción, que yo he llamado chivos expiatorios, y siempre se deja con impunidad a los de arriba. Entonces se engaña cada seis años de que ahora sí se va a acabar con la gente y nunca pasa nada. No pasa nada. Entonces es espectacularidad. Circo, básicamente. Entonces, ¿qué planteo yo? Bueno, nosotros vamos a acabar con la corrupción. Soy convencido, seguro. ¿Con la corrupción toda, la del gobierno, la de algunos ciudadanos, servidores públicos? Vamos a terminar con la corrupción política, con la corrupción que tiene que ver con el gobierno. Es que la corrupción no sé si se termina, si se termina, se radica. No sé si se pueda terminar al 100%. Ah, bueno. Es que eso es lo interesante. Hay quienes dicen que no se puede. Yo tengo un maestro que escribió un libro, además, que yo respeto mucho a mi maestro, González Yaca, que escribió un libro sobre corrupción y entre sus planteamientos. Dice, no se puede acabar con la corrupción. Se puede aminorar, se puede atemperar, se puede mantener a raya, pero no se puede acabar con la corrupción. Y da sus razones y sus argumentos. Yo sostengo que sí. O sea, que hay que cortar de tajo con la corrupción, acabarla, desterrarla del país, porque es el principal problema de México. Y pienso que se puede porque la corrupción no es parte, como algunos piensan, de la cultura de nuestro pueblo. Lo dijo, está pensando el presidente Peña Nieto. Ahorita me cuenta la reunión. Bueno, no tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo. Al contrario, el pueblo de México es un pueblo honesto. ¿Y sabe qué? Un pueblo con muchos valores culturales, morales, espirituales, un pueblo excepcional. La corrupción se da de arriba para abajo. Por eso también es relativamente fácil acabarla, porque depende del ejemplo que se da arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales. Si el presidente es honesto, si no permite la corrupción, y luego el equipo Claro, 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 claro. Entonces, por eso estamos pensando en acabar con la corrupción. Bueno, y queremos que suceda, presidente, por eso generó mucho asombro el que usted dijera esto del borrón y cuenta nueva. Sí, porque si queremos acabar con la corrupción, si ese es el propósito, pues no debemos de quedarnos empantanados en el conflicto. Por eso es el punto final. si nos metemos a un asunto que signifique juzgar, abrir expedientes para ser justos, que además yo soy así y honesto, tenemos que empezar con los de arriba. Claro. Sí. ¿Qué me dice de Oderbrecht, por ejemplo? Sí, por eso. Mero, mero arriba. Sí, pero no, pero arriba, arriba los presidentes. Sí, ¿ustedes mencionó alguna vez que Peña Nieto había recibido dinero de Oderbrecht en su campaña? Sí, recibió, recibió dinero, bueno, para su campaña, pero tendríamos que empezar con Salinas porque esto no es... Pues empecemos. Sí, por eso, es Salinas y es Edillo y es Fox y es Calderón y es Peña. Digo, hablando en plata. Entonces, yo lo que quiero es que los ciudadanos, los mexicanos, decidamos sobre este asunto. O sea, decir, a ver, si... ¿Quieren o no? ¿Quieren o no juzgar a los presidentes? Ahora, que tampoco le corresponde al presidente, digamos, pero sí puede señalar, puede denunciar, puede... solicitar ciertas cosas. Yo soy de la idea, ¿sí? Yo voy a defender en esta consulta y en los debates previos, voy a argumentar el por qué no debemos nosotros abrir estos expedientes. Además de que no es mi fuerte la venganza, yo lo que busco es justicia y lo que quiero es que se inaugure una etapa nueva en la vida pública del país. Que ya se acabe esta historia horrorosa de corrupción, de impunidad. ¿Pero no dicen que el que no ve su pasado está condenado a repetirlo? No, 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 no. En este caso, en este caso, es hacer un juicio, una condena al modelo neoliberal en su conjunto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué asalinas? ¿Por qué privatizó? ¿Sí? ¿Por qué entregó? ¿Sí? ¿Bancos? ¿Minas? ¿Sí? Bienes públicos, empresas, ¿sí? a particulares, en muchos casos, agentes allegadas a él, sin licitación. Ahí está. Por eso. Ahí está. Zedillo. A ver. ¿Sí? Convirtió deudas, ¿sí? Privadas en deuda pública. Todavía estamos pagando intereses del fuego a prueba. Todos los mexicanos. ¿Sabes? Se rescató a un grupo, costó el rescate un billón de pesos. ¿Sabes cuánto calculó él en su informe que iba a costar el rescate? El rescate bancario. 130 mil millones de pesos. Costó un billón. Me da la razón. Espérame. Y llevamos otro billón pagado de intereses. ¿Sí? Zedillo. ¿Luego? Fox. Entrega de concesiones para la explotación minera del país. ¿Cómo 20, 30 millones de hectáreas de concesión para la explotación minera? De minas. Calderón. Y el fraude electoral en el caso de Fox. Que se ufana él. O sea, no hace falta que haya testigos. No, él lo dice. Él lo dice. Él lo dice. Sí. Entonces, el fraude electoral. Dice que no quería que usted llegara. Sí, que yo era un peligro para México y que el daño que causó, el daño que causó. Porque la entrada de Felipe Calderón significó declarar la guerra al narcotráfico y convirtió al país desde entonces en un cementerio. perdieron la vida hasta ahora por seguir esa política 250 mil. 121 mil con Calderón y 155 mil con Peña. Así es. Como 250 mil y más de un millón de víctimas de la violencia. Entonces... ¿Calderón? Entonces... Violencia. Violencia. Violencia, entre otras cosas. Peña Nieto. Corrupción. Sí. Entonces, mire, me lo dice y hasta se me acelera el ritmo cardíaco. Ajá. Entonces, ¿por qué borró mi cuenta nueva? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Sería apostar a la confrontación. Sí. Pero los mexicanos, claro, somos mayores de edad. Y la cacería no lo más. Así es. Y aquí lo que tenemos que decir es, a ver, nos metemos a esto, lo hacemos. Si la gente dice nos metemos, vamos. Pero que la gente sepa de qué vamos a dedicar. ¿Qué supone que puede pasar? ¿Qué puede pasar, Andrés Manuel? Pues son los intereses creados. ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede simbrar tanto al... digo, perdón, la pregunta parece ingenua, pero quiero que me diga por qué usted quería poner un punto final a esto, cerrar la carpeta para evitar confrontaciones. ¿Qué ve? Pues lo que veo es que se fue creando durante todo este tiempo por la corrupción un grupo que son los que mandan, que son los que dominan, los que se creen dueños de México. se unió poder económico con poder político, se alimentó, se nutrió mutuamente este grupo y es muy poderoso y es muy poderoso, entonces no es... Desestabiliza... No es... Sí, tienen... Tienen este... Pero pues así es el cambio. Con qué defender... Así es la resistencia. Pero entonces se requiere de la participación de los ciudadanos. La autoridad necesita siempre del respaldo del pueblo. Entonces yo voy a gobernar obedeciendo, decía el presidente Juárez y eso no se me va a olvidar nunca. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 21 de marzo vamos a llegar con una reforma al artículo 35 con una consulta pegada a la ley con la participación del INE, definición de preguntas, etc. ¿Usted va a hacer campaña por la Guardia Nacional? ¿Usted va a hacer campaña contra el juicio a los expresidentes u otros funcionarios? Para que haya punto final y comencemos y comencemos y también que esto es importante una etapa nueva sin corrupción quitando el fuero al presidente que va a estar en funciones se va a reformar el artículo 108 ya para entonces yo ya no voy a tener el fuero yo voy a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano porque se va a reformar la constitución se va a terminar a todos los altos funcionarios el fuero todos vamos a poder ser juzgados de cualquier tipo de delito entonces es amnistía perdón hacia atrás y cero corrupción cero impunidad del 1 de diciembre adelante si hacia adelante ahora déjeme preguntarle a partir del 1 de diciembre si usted llega y usted pues recibe y sus gabinete la gente que lo va a acompañar detecta un caso de corrupción gigante y dice presidente encontré esto ¿qué va a pasar? no nos lo va a comentar no nos va a revisar todo lo que esté Azucena en proceso pero si lo descubre llegando a la presidencia porque puede pasar pues se procede legalmente incluso si todavía no está la consulta o sea vamos a tenemos que fijar los tiempos yo no voy a encubrir o sea creo que ese es el punto una cosa es la cacería de Brux que no va a ser no voy a encubrir no soy capadera y además te digo algo que debe de quedar muy claro todo aquello que esté en proceso en instancias judiciales porque yo no soy absoluto yo voy a ser el presidente de la república y el titular del poder ejecutivo existe desde luego el poder legislativo y el poder judicial son poderes autónomos son poderes independientes ¿sí? entonces todo lo que ya está en juzgados Odebrecht o de regazos de estafa maestra etcétera eso con toda independencia y libertad debe de resolverse pero se descubre algo cuando llega va para adelante no los va a cazar pero sí va a estar atento a los casos de corrupción que se puedan destapar porque si no me vuelvo cómplice pues sí es que eso es lo que digamos eso es lo que preocupaba sí no, no, no porque muchos Mitowski decía bueno uno de los motivaciones digamos para ir a la elección fue la corrupción hartos de la corrupción hartos del abuso sí, pero la inseguridad y la economía sí, pero también la gente votó ¿sí? este porque nos tiene confianza o sea no solo porque se iba a juzgar además yo en la campaña ayer lo comentaba ¿sí? hasta dije esto de que no íbamos a perseguir a nadie o sea no tengo ningún problema de conciencia yo le pregunté en el debate cuando vino Milenio se iba a encarcelar o a perseguir al presidente Peña Nieto y me dijo que no así es sí, eso fue una vez y luego en un debate ya como candidatos con uno de los candidatos que me dijo este oiga, pero usted no va a meter a la cárcel a Peña Nieto y yo no ni a ti le dije sí, sí, sí me acuerdo perfectamente de ahí estuvimos en alguno de los debates no, no, no esta no es una novedad pero sí su campaña es que al momento que ya se va a asumir este la responsabilidad ¿no? ya se plantean de otra manera las cosas su vida política ha estado girando en torno al tema de la corrupción por eso molestaba un poco el decir bueno, como Brony cuenta nueva no es posible después de todo lo que se ha dicho lo que hemos sabido lo que nos hemos enterado y lo que nos han dañado algunos gobernadores es que la política es entre otras cosas lo he venido repitiendo en estos días optar entre inconvenientes o sea nosotros tenemos que pensar y ese es el oficio del político pues pues sí porque la política es un noble oficio y por eso para evitar la confrontación sí por eso por eso hay problemas por eso hay problemas porque cualquiera ahora se siente político y no se necesita pues oficio interpretar más las cosas pensar en la nación pensar en el estado pensar en intereses generales no es un asunto de odios de venganza de impulsos sí este hay que pensar en la nación poner por delante el interés general quedamos 29 de marzo reforma 35 dos preguntas y tres para que no vayan a decir que no cumplió el compromiso la otra que tiene que ver con el que yo me asesore o que tenga comunicación que me puedan dar recomendaciones puntos de vista empresarios esa es la otra sí o no sí o no y si la gente dice que no pues ya ya de todas maneras yo voy a tener por eso esa pregunta es está en duda bueno menos menos específica pero de todas maneras hay que hacerla bien este porque yo tengo mi trabajo pues es consultar es preguntar sí es comunicarme y también tomar decisiones claro con 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 indígenas con con obreros con comerciantes con intelectuales con periodistas con empresarios con religiosos con todos es mi trabajo usted ha criticado mucho y lo dice ahora la estrategia Felipe Calderón usted no hubiera sacado al ejército a la calle si no si no estuviesen las cosas como están yo no estaría pensando en lo de la guardia nacional o sea es que es muy grave la situación este actual no sólo no sólo por los niveles de violencia por la incidencia delictiva porque está desatada la inseguridad la violencia en el país hay muchos homicidios no sólo por eso sino porque no se tiene con qué enfrentar la inseguridad o sea las policías las policías están totalmente desarticuladas echadas a perder es más ni siquiera se cuenta con el número de elementos necesario México tiene menos policías que otros países en promedio y no pensó en estos dos caminos digamos el ejército en la calle no hay de otra lo compartimos todos de hecho la gente quiere el ejército en la calle si se hacen encuestas y no pensó que paralelamente a ello podría capacitar a los policías es que ya se intentó llevan 20 años con lo de la policía federal y se echó a perder y sabes el ejército es una institución que tiene más profesionalismo más antigüedad si usted en algún momento dijo que no era su vocación que es otro su encargo defender la soberanía nacional y que no lo siguiéramos exponiendo si eso fue lo que dije si pero ahora queremos hacer una reforma a la constitución para que nos ayude el ejército y la marina que nos ayuden si a enfrentar el grave problema de inseguridad pero que lo podamos hacer si de manera legal sin violar la constitución actualmente se está violando la constitución o sea porque esas funciones no le corresponden al ejército ni a la marina entonces ya basta de simulación pero eso es muy interesante también es muy interesante hay muchas veces que dicen estar militarizando ahora sí constitucionalmente al país no 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 estamos no 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 aunque esté bajo el cargo de la serena no 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 porque hay dos elementos uno que se trata de una guardia nacional para la seguridad pública sí que va a ser formada en el respeto de los derechos humanos primero 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 respeto de los derechos humanos segundo sí eh aplicación de eh protocolos para el uso de la fuerza no olvidemos que la ONU tiene un ejército de paz sí pero que nosotros no podemos crear apoyándonos en la institución que es el ejército y la marina una policía sí para que esta guardia nacional se ocupe de la seguridad de los ciudadanos creo que sí o sea no es posible que tengamos 226 mil 230 mil soldados ¿sí? y te asalten en frente a un cuartel militar sí ilegalmente sí no puedan intervenir sí este los soldados para defenderte porque no hay un no hay un marco que los porque no hay un marco legal entonces además he venido insistiendo el presidente es al mismo tiempo el comandante supremo de las fuerzas armadas yo no voy a dar nunca la orden de que se masacre de que se reprima al pueblo ¿por qué? ¿por qué lo quiero hacer a partir del ejército? porque es una institución se tienen las instalaciones se tiene la preparación hay profesionalismo es un ejército surgido del pueblo los soldados son pueblo uniformado es un ejército que surge de eso se olvida para defender la institucionalidad para defender a un gobierno civil que fue victimado o sea cuando asesinan a Madero cuando Huerta da un golpe de estado surge el actual ejército nunca este ejército ha dado un golpe de estado siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil este es un ejército surgido del pueblo hasta sus oficiales vienen del pueblo no están metidos no forman parte nada más lo voy a decir esta vez ya no lo repito no forman parte de la mafia del poder ahorita me cuenta lo de la mafia del poder ya no puedo hablar de eso no se han enriquecido no están echados a la guerra no quiere decir que no hayan cometido errores claro violaciones a los derechos y deben de ser castigados el que cometa una violación a derechos humanos es más yo voy a pedir para la creación de la guardia nacional la intervención de derechos humanos de naciones unidas déjeme brincar a otro tema porque como viene consulta el 21 de marzo ojalá que lo podamos debatir tema por tema claro no va a dar tiempo pues estaría brutal claro tienes razón déjeme preguntarle sobre metas métricas le decía Calderón 121 mil muertos Peña Nieto 155 mil cuál es la meta que proyecta al final de su sexenio Andrés Manuel yo quiero que bajemos la delincuencia cuando menos a la mitad terminar a la mitad de lo que tenemos de la incidencia delictiva de los últimos de los últimos 10-12 años a la mitad me dice al final de su sexenio y te digo una cosa lo logré cuando fui jefe de gobierno fui jefe de gobierno habían tres un poco más de homicidios diarios en la ciudad y dejé 1.8 en promedio la mitad es su métrica esa es mi meta mi meta ahora que estamos en la y también porque estoy optimista porque vamos a atender las causas por primera vez que originan la inseguridad y la violencia eso no es un asunto policiaco nada más eso tiene que ver tiene que ir a la mano con el tema de prevención claro con la presión pero sobre todo que haya crecimiento que haya empleo que se atienda a la gente que haya bienestar pero también capacitar a ministerios públicos sí, sí, sí procuración de justicia pero todo las bases todo arranca inicia con el bienestar de la gente o sea el pueblo no es malo por naturaleza y la pobreza no es sinónimo de criminalidad no tampoco pero pero sí el abandono la falta de oportunidades la desintegración en las familias todo eso contribuye Presidente ayer hablé bueno no ayer hace dos días hablé con su esposa con Beatriz Gutiérrez Müller y ella se dice preocupada de algo que estamos preocupados genuinamente muchos no me lo toma mal con todo respeto se lo digo muchos estamos preocupados por el tema de su seguridad ella me dijo él ya tiene que pensar que ya no lleva su nombre sino una investidura y que el Estado mexicano le brinde esa seguridad y me sumo a la petición de que sea cuidado debidamente como jefe de Estado cierro comillas me dice estoy tratando de convencerlo usted ha dicho Andrés Manuel que la familia es la célula primaria de la sociedad ¿por qué no darle tranquilidad esa tranquilidad a su esposa a su familia y al país? ya lo estoy ¿si lo está pensando? pensando bueno si ¿si lo está pensando? si no es por mal no pasa nada si cambia de opinión usted mismo ha dicho a ver yo quería el ejército afuera pues no se puede porque llegué y vi un país destrozado vi más cosas de las que me imaginaba cuando era candidato de Estado en campaña ya lo estoy viendo me cuida la gente y vengo diciendo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer mira era ya insoportable lo del Estado Mayor presidencial 8000 elementos para cuidar al presidente más elementos de los que cuidan al presidente de Estados Unidos redúzcalo no 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 permítame mucha prepotencia ya este es otro país totalmente de acuerdo este es otro país totalmente o sea este puede uno tener ayudantes que es lo que decidí 20 ayudantes 10 mujeres 10 hombres pero tienen que tener cierta capacitación están cuidando al presidente están cuidando al esposo del presidente al hijo del presidente por eso bueno pero es importante acabar con la prepotencia la fantochería muchas veces ¿sabes por qué traen guardaespaldas? ¿sabes por qué? ¿por qué? para sentirse importantes ¿sabes por qué con su burba y todas estas cosas sí totalmente de acuerdo y luego todos hemos sido víctimas de los corazones así es ridículos y este y lo mismo en el caso del avión este presidencial se va a vender y se van a vender todos los aviones todos los helicópteros y también no voy a vivir ya lo dije y lo repito en los pinos y los pinos van a pasar a formar parte ¿la familia se va a palacio con usted? sí a lo mejor no a palacio porque también fíjate que hay un asunto ahí que es interesante mis adversarios este dicen bueno no va a vivir en los pinos pero va a vivir en el palacio entonces la gente pues palacio es un palacio resulta que el palacio ya tiene ocupación esta hacienda hay hasta una escuela ahí dentro del palacio y la idea era tener ahí un departamento un espacio un espacio pequeño para la familia y todo entonces de todas maneras estamos pensando mejor en una casa cercana una casa cercana bueno este no residencia una casa normal este de interés medio no tengo nada en contra de los que viven en residencia lo aclaro o sea siempre he dicho siempre he dicho siempre he dicho siempre he dicho que no todo el que tiene es malvado yo estoy en contra de la corrupción de la riqueza mala vida su mensaje es muy importante entonces ahora vamos a seguir viviendo donde vivimos porque Jesús está por terminar la primaria y la casa está muy cerca de la escuela donde va entonces tenemos tiempo para decidir para la mudanza para la mudanza entonces eso ya si usted preguntara presidente en marzo si quiere la gente que lo cuide o no seguridad especial le aseguro que dicen que sí no sé piénselo si pero eso no eso no eso no cargó la señora Beatriz no se crea bueno ya nos contará pero lo está pensando lo está pensando ayer se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en su casa que lo invitó a comer dijo ustedes en sus redes sociales ya habían tenido otras reuniones de transición llama la atención que dice que se reunieron en un plan amistoso son amigos la primera vez que me reúno con él este pues en ese plan fíjate de 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 que platicaron además de la transición porque los amigos básicamente sobre la transición y sobre otros temas este general yo le agradezco mucho al presidente Peña por dos este situaciones una que tiene que ver con lo institucional con este la función de estado el que haya sido respetuoso el día de la elección y los días anteriores el que no se haya involucrado porque yo padecí ¿por qué se lo hicieron? sí yo padecí sí de de presidentes que se involucraron y le hicieron mucho daño al país este por imponer a los sucesores bueno eso yo creo que es muy importante mira cuando se triunfó eso yo creo que muchos lo sintieron tú me antes de que iniciáramos aquí la plática este en vivo nos vamos a ventanear tú me decías que si yo este me habías ilusionado o que se había alegrado yo le decía que después de tantos años uno la corretea y otro las alcanza usted la correteó años y la alcanzó y que si me sentía yo sí entonces te contesté de que no que lo vi con tranquilidad porque lo venía percibiendo pero te dije también y esto es muy interesante de que muchos no lo creían pero sí que se hacían así será cierto lo que estoy viendo mucha gente que por años ha luchado por este cambio nosotros somos herederos herederos de la lucha de muchos de mujeres y de hombres una generación que crecimos con Andrés Manuel candidato sí y antes imagínate cuánto sufrieron en la oposición para llegar a estos momentos ya los hemos mencionado le hemos rendido homenaje y lo vamos a seguir haciendo bueno pero si tú durante años padeces de fraudes electorales no te la crees es tan fácil o sea sí por eso le preguntaba claro qué cosa sucedió bueno eso me lleva a tenerle una consideración especial al presidente Peña Nieto porque además usted iba reivisísima ya no había forma pero el presidente de la república sí y me consta por muy debilitado y por muy tonto que sea si decide hacer daño lo logra pues sí lo logra entonces fue muy conmovedor el 1 de julio sí para cuando lo estábamos siguiendo la transmisión si hubiese votado o no por Andrés Manuel López Obrador era muy conmovedor ver lo que logró usted cuando gana el 1 de julio con la gente recuperar la esperanza la fe la emoción de una elección cómo carga con esos sentimientos y con esa expectativa Andrés Manuel López Obrador porque si falla es una oportunidad que no vamos a recuperar estoy muy consciente estoy muy consciente no vamos a recuperar no voy a fallarle al pueblo o sea voy a tener siempre los pies sobre la tierra este no voy a a dejarme este envolver por la parafernalia del poder no voy a levitar no me voy a marear no voy a caer en las tentaciones del poder dicen que el poder dicen que el poder a los este inteligentes no dice así pero más o menos a los tontos sí sí no pasa nada no 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 a tonta a los inteligentes ándale sí y a los tontos los vuelve locos el poder bueno cuando se tienen principios ideales cuando se tienen una responsabilidad como la que yo tengo con la gente no voy no me voy a marear o sea voy a mantener mi autenticidad sabes que deseo sabes que deseo así a ver qué pido a la naturaleza por los que no son creyentes o a Dios por los que son creyentes qué pido qué pido sabiduría y humildad y salud bueno eso también porque este yo creo que si tenemos salud pues vamos a poder cumplir vamos a poder terminar está perfectamente bien de salud me siento bien me siento bien su médico le da buenos indicadores si si este y además estoy bateando arriba de qué me dice de 300 pero no 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 cumplo con lo que me dice el médico con las recomendaciones médicas o sea me tomo mis pastillas si todas las noches como es sano no parece porque en redes sociales comparte otra cosa pero supongo que son las excepciones si hago excepciones y este y trato de de hacer ejercicio nadie Andrés Manuel López Obrador nadie queremos que este gobierno fracase nadie en su sano juicio querría que este gobierno fracase porque sería irrepetible así que usted tiene una carga enorme que le dice a los que lo ven y que escuchan a veces de críticos de oposición de gente que no está de acuerdo con sus formas de gobernar está incumpliendo está siendo incongruente esto no iba así iba a sano le va a alcanzar es una mentira es demagogia es un hombre de voluntarismos y un largo etcétera que vamos a escuchar todo el sexenio no, no, no todo porque este poco a poco ya una vez que lleguemos al gobierno se van a ir convenciendo más ahora porque todavía no se aplican programas no dejan de ser palabras pero ya van a empezar los hechos una cuarta transformación que ya se llama así pero que no ha pasado todavía nada sí, sí entonces que estamos todavía en la parte introductoria es el prólogo entonces cuando ya empiecen los hechos empiecen a darse los hechos ya empezaron ya hay muchas cosas que se han llevado a cabo pensiones, fueros y algunas otras cosas sí, sí, sí pero cuando ya esté todo el plan integral entonces ya va a ser más difícil la manipulación o sea este el engañar a la gente el sembrar la duda porque la gente va a estar viendo de que en efecto las cosas van a cambiar va a haber un cambio de régimen se va a acabar con la corrupción yo sé que lo tengo que dejar ir sí, ya mire todo lo que tengo acá pero confío en que así sea nos vamos a seguir encontrando porque hay otros temas que se nos van a quedar ahí en el tintero ¿va a haber otras consultas? por ejemplo aborto personas del mismo sexo matrimonios, etcétera o no lo ha decidido otros temas el propósito también es que no se abuse fíjate que yo quería bajar más el número de firmas proponer para facilitar facilitar pero también tiene que ser un grupo representativo nosotros también tenemos que hacer nuestra parte los ciudadanos también tenemos que hacer parte del esfuerzo queríamos esto queríamos participar y que nos preguntaran pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero para que no sea tanto tampoco cansar cada rato que actuemos responsablemente y que sea aquello que de verdad sea trascendente así es que nos haga falta resolver entre todos no va a haber consultitis no caer en esos extremos pero si dejar la puerta abierta para que si se cumple con lo que va a establecer la constitución se haga y que además la autoridad respete la decisión que sean consultas vinculatorias o sea que no es que ya manifestamos que no estamos de acuerdo con esto y el presidente va a hacer lo que le dé la gana que se hagan legalmente a partir de marzo un voto es un voto si un voto dice no a la guardia nacional es no si un voto dice no a los presidentes tal y si un voto dice que se vaya Andrés Manuel un voto un voto un voto a mitad del sexenio esa es la prueba y no me voy a reelegir que también dice no tiene consulta para que después haga él una consulta y se reelija no soy cardenista juarista maderista no reelección no reelección sufragio efectivo no reelección nada más seis años con eso va a ser suficiente para establecer las bases de una patria nueva o sea de de la cuarta transformación y con eso va a ser suficiente para que si se diese el caso porque así es la democracia de que regresara el conservadurismo ¿sí? les costara ya más trabajo dar para echar atrás lo que se va a lograr lo que se echó a andar pues Andrés Manuel su cifra de crecimiento dice el Fondo Monetario Internacional que vamos a crecer 2.7 en el próximo año ¿su meta de arranque y de cierre? ¿crecimiento? sí yo hablé de 2 o sea soy conservador ¿usted cree que el próximo año 2%? vamos a ir creciendo ¿hasta llegar? el último año yo espero que estemos creciendo al 6 y en promedio 4 ¿el próximo año? mi meta no, no, no el del sexenio el sexenio mi meta es el doble de el crecimiento que se ha obtenido en todo el periodo neoliberal se ha crecido en 36 años en el 2% o sea yo voy a lograr en 6 años el doble el 4% de crecimiento esa es la meta ese es el compromiso generación de empleos Enrique Peña Nieto dice que tiene una gran cifra 4 millones y medio de empleos ¿cuál es su cifra Andrés Manuel? vamos a crecer mucho y va a haber por eso más empleo no tenemos una cifra me llevaría tiempo explicarte de como estos proyectos por ejemplo el tren Maya nada más la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables va a significar 400 mil empleos permanentes nada más un proyecto 400 mil empleos permanentes bueno pues muchas gracias ojalá que le vaya muy bien a partir del 1 de diciembre si usted quiere utilizar su último minuto el tiempo que usted quiera para llamar a la consulta para dirigirse a las personas que votaron por usted y a las que no votaron por usted y qué es lo que ve al final de su sexenio qué México ve al final de su sexenio Andrés Manuel López Obrador bueno estamos trabajando bien ya tenemos los proyectos casi terminados hablaba yo de que ya estamos elaborando el presupuesto para el año próximo vamos a llegar para decirlo en sentido figurado con las riendas del poder en las manos desde los primeros días porque ya tenemos proyectos porque ya este sabemos lo que se tiene que hacer agradecerles mucho por la confianza decirles que no les voy a traicionar no se van a decepcionar de nosotros no les voy a fallar voy a estar a la altura de ustedes porque amor con amor se paga así y no va a ser un gobierno de ocurrencia tenemos todo un plan este programas proyectos van a haber obras programas vamos a llevar a cabo evaluaciones seguimientos del avance físico del avance financiero de cada proyecto voy a recorrer todo el país o sea voy a seguir recorriendo todo el país vamos a gobernar desde abajo y con ustedes con la gente no va a haber divorcio este entre gobierno y pueblo es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y termino mandándoles un abrazo invitándoles el día primero el Zócalo va a ser interesante el que nos encontremos en el Zócalo donde hemos estado durante mucho tiempo ahí en la lucha y ahora iniciamos una etapa nueva agradecerle a Milenio a los dueños los trabajadores de Milenio camarógrafos periodistas conductores a todos por esta oportunidad y a esta extraordinaria mujer Azucena que me hace esta entrevista agradecerles bueno y ya para terminar para terminar no dejen de participar el sábado y el domingo en la consulta y se los pido de todo corazón gracias presidente un presidente tolerable con la crítica totalmente este que sabe rectificar si se equivoca que se escuchar este soy perseverante en mis ideales en mis principios a los que lo critican no no va a haber censura para nadie para nadie se va a garantizar el derecho a disentir no tengo enemigos ni quiero tenerlos hay adversarios voy a ejercer yo eso lo pido de manera humilde este pido que este tenga yo el derecho de réplica la libertad para poderme expresar con respeto siempre este pero que no tenga yo que quedarme callado este ante cuestionamientos y menos cuando no son fundados cuando no hay argumentos cuando se miente cuando se calumnia entonces voy a ser cuidadoso pero si voy a estar replicando lo digo bienvenido andemos andemos este nuevo camino éxito muchísimas gracias gracias a ustedes buenas noches gracias a ustedes